Música 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 Me está levantar Música La otra espada que tenía para un costadero A un compañero de centro Vamos a estar pendientes, eh Vamos al tiro ¡Paco! ¡Paco! ¡Dime, hija, dime! ¡Nos vamos! ¡Llévate! Llévatelo hasta el cielo y todo para ustedes también. Todos son igual, ¿valientes? ¡A esto es! 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 ¡A esto! ¡A esto es! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a recogerlo! ¡Ya estamos pegados a la pared! ¡Los vamos! ¡Ven! ¡A recoger! ¡Esta es! Los últimos compasos, las últimas puntadas. ¿Puede usted comprobar que todo pasa a última hora? ¿Puede usted? El caje es del oficio. Quedarte haciendo un costado. ¿Qué es la huella? No sé cómo se llama. Esa es la huella. No, 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 no. ¿Vamos? Vamos. Venga, niño. Vamos a irnos, pa. Vamos acá, vámonos. Vesnos, pa, señores. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga. Venga, vámonos. Venga, vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!